La madre asegura que donde está su hijo misteriosamente sale fuego y todo lo que está cerca se quema. Desespero e incertidumbre está sintiendo una pareja de esposos del municipio de Lorica, conformada por un mototaxista y un ama de casa, por lo que está sucediendo con su hijo recién nacido. Que misteriosamente se cambia de lugar pasando de una habitación a otra sin ayuda de sus padres. La señora Rosa Elena Feria, madre del niño, dijo que lo sacan de la cama y aparece en el patio, en el baño, en la nevera, dentro de una lavadora, encima del escaparate, debajo de la cama y no sé quién lo saca. Y no sé quién lo saca. Asegura que busca al bebé por toda la casa y cuando lo encuentra el niño la mira y se ríe a carcajadas y ella siente que no le dan las piernas para acercarse a él para cogerlo. Igualmente cuenta la angustiada madre que en varias oportunidades lo ha encontrado de pie. La madre dijo que donde está su hijo misteriosamente sale fuego y todo lo que está cerca. Me quemaron la colchoneta, se quema la ropa, los zapatos, prácticamente quedamos sin nada, lo que tenemos porque la gente nos ha arreglado mochitos de trapos, explica la mujer afectada. Aseguró que a su casa han ido evangélicos a orar y a ellos también les tiran extrañamente candela. Y que resulta muy extraño que cuando con su marido y el bebé se desplazan en motocicleta han sentido como si alguna fuerza impidiera que pudieran avanzar. ¿Sabéis? Esto me recuerda a una experiencia que me contó un chico brasileño que conocí hace ya bastantes años. Que él había conocido el adventismo, pero antes había estado puesto en cuestiones satánicas. Y me contaba como precisamente a él una fuerza lo arrastró de una tienda donde él estaba de campaña, lo puso en pie y mientras él se resistía, como poniendo los pies en el suelo y haciendo inclinación para no avanzar, esa fuerza lo iba apretando y apretando hasta llevarlo a un cierto lugar. Imaginaos qué situación, ¿no? Y no había nadie, al menos visualmente no había nadie. Pero bien, yo me creo esas cosas porque sé que, al menos este chico no me tomaba el pelo para nada, lo pude conocer bastante bien y, sinceramente, a veces puedes dudar de ciertas personas, pero de otras te quedan pocas dudas. Óscar Palencia, padre del bebé, manifestó que no saben el infierno que estamos viviendo nosotros con este peladito. Aquí se prenden las cosas y no sabemos ni quién las prende. El niño se para. A veces nos lo sacan del medio de los dos cuando estamos acostados. Dice que va mucha gente a su casa a ver a su hijo, pero que él no quiere que lo vean tanto porque de pronto agravan las cosas. La señora Rosa Elena finalmente comentó que el Instituto de Bienestar Familiar ha querido quitarle a su hijo, pero que ella por ningún motivo lo entregará. En fin. Bien, hay personas que luego cuando ven estas cosas dicen esta señora está como una cabra, su marido también, esto lo hacen para tener popularidad, sacar un dinero y yo qué sé cuántas cosas más. Bueno, yo sinceramente no lo sé, no he ido a verlo. Pero desde luego estas cosas no son tan extrañas. Si recordáis la experiencia de un señor que nosotros tenemos conferencias subidas suyas llamado Walter Veid, es un adventista también que predica y expone temas bastante parecidos a lo que nosotros hacemos, no nos conocemos personalmente, pero él cuenta su mismísima historia. Y a él le nació una criatura endemoniada por situaciones de masonería y demás, con sus parientes. Y a esa criatura nadie se le podía acercar ni en la cuna, porque salían despedidos los que se le acercaban. Pero despedidos no porque les dijera la calle, sino porque de una fuerza increíble los empujaba. Pues bien, luego él se hizo adventista, pero es una experiencia terrible. Y yo me creo perfectamente a ese señor. No lo conozco, pero por todo lo que dice, debería ser muy tonto para no creerme en sus palabras y por todo lo que he visto y vivido. Pero desde luego estas cosas están sucediendo. Y el diablo va a hacer aún muchas más cosas. Sabéis, recibí también una llamada de una persona que me dijo su situación personal. Tenía una lucha muy fuerte con precisamente estos tipos de poderes. Y supongo que vosotros, no lo sé, si habéis oído hablar de ciertas personas que proceden de ciertos linajes, en los cuales esas personas tienen hijos. Y esos hijos tienen que subir completamente asociados a cuestiones satánicas, porque sus progenitores también están en ello. Y algunas señoras vienen a ser como mujeres para tener hijos, para hijos que salgan con fines satánicos a tope. Y ella estaba en esta rama. Imaginaos las cosas que le pueden llegar a suceder. Y realmente no son nada agradables. Pero esta persona ha pedido el bautismo. Bien, orad por ella, por favor. Orad por ella, porque no es el único caso. Hay muchos más. Y Satanás está apretando mucho, muchísimo. Y cosas que parecen ciencia ficción, no son siempre ciencia ficción. Mirad estas dos citas de Lena White. También asociado a todo lo que hemos venido mostrando hasta ahora. Aparece la primera en el libro de Maranata, que quiere decir el Señor viene. Deidades paganas manifestarán su notable poder. Y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta situación ya ha comenzado a cumplirse. Estas cosas que sucedieron ya en la antigüedad, de deidades paganas manifestándose con un poder, ya sabéis que lo vimos por textos bíblicos y por citas de Lena White, que eran demonios simulando ser gente que venía de otros lugares del espacio. Y esto se va a repetir. ¿Y qué va a hacer con la mentalidad de la gente? Pues ya os lo podéis imaginar. Va a ser trastornada totalmente. Y la gente empezará a creer sí o sí. Lo curioso del caso es que hay que plantearse, ¿creerán a la verdad o creerán al engaño que se les envía? Otra cita del libro del conflicto de los siglos nos dice Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Los sentidos. Elena White nos estaba avisando. Nosotros lo hemos venido mostrando en estas conferencias. Satanás trabaja a través de los sentidos, como Dios también, pero Satanás de un modo tremendo. Y a tal punto que nuestros sentidos no nos van a servir para nada para discernir la verdad del error. Solo el conocimiento claro, rotundo, de la palabra de Dios nos podrá hacer marcar la diferencia entre lo que proviene de Dios y lo que no. Porque la mayor parte de gente, por rechazar el conocimiento bíblico, diciendo de que eso, bah, esto son tonterías, esto son solo enseñanzas que quieren decir pero que no son fidedignas, no, no, no. La Biblia es la Biblia y está escrita y Dios la ha aguantado hasta nosotros para que sepamos con claridad discernir la verdad del error. Y ni se pudo llegar a suprimir la Biblia quemándose en la Edad Media, ni se puede suprimir ahora, aunque le cambien palabras y sentidos en las nuevas versiones. Porque realmente la Biblia hasta el final seguirá. Llegará a un punto que no la podremos tener con nosotros, solo la deberemos tener en nuestra cabeza y el Espíritu Santo nos recordará esos textos, porque la situación se va a complicar y mucho. Pero como despreciemos algo de la Biblia, no va a haber niño bonito que no caiga en el error satánico, por más que ahora se crea que a mí no me pasará. Una noticia que os podía haber puesto precisamente en el apartado de noticias anterior a este tema, pero que os la pongo aquí, porque nos habla del Señor de los Milagros, rostro de un pueblo, los protagonistas de una antigua devoción que se recuerda hoy. Y está hablando de Perú. Nos dice, otro protagonista es el célebre jesuita Padre Francisco del Castillo, quien durante el temblor de 1655, salió del colegio de San Pablo de la Compañía hasta la Plaza Mayor, exhortando a todos al arrepentimiento, repitiendo con los brazos extendidos, Lima, Lima, tus pecados son tu ruina. Sabemos que un año antes, en 1654, el padre del castillo había sido designado como lector de latín y obrero de negros y españoles. La misma tarde del temblor, fue a prestar auxilio a los necesitados, y al pasar por la catedral, comenzó a seguirle la gente, conocedora de su santidad y valimento ante Dios, el padre aprovechó la ocasión para predicarles. Hubo un terremoto, pero hubo algo que no quedó dañado. El día siguiente domingo, como continuasen los temblores, se condujo en procesión desde la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados hasta la catedral, la imagen de Cristo crucificado, que fue acompañada por unas 10.000 personas. La noticia de varios hechos milagrosos, atribuidos a la imagen mural, atrajo el interés del público, y la imagen comenzó a ser conocida como el Señor de los Milagros. Todo se fue a la quiebra, pero esta imagen quedó intacta en ese mural. A partir de allí, pues, ¿qué empiezan a hacer? Procesiones. Sebastián de Antuñano, nos va relatando gente que iba cuidando de ese lugar, es el siguiente destacado mayordomo y benefactor. En 1684, Antuñano, se había dirigido a la ermita del Señor de los Milagros, y mientras contemplaba la Santa Efigie, había sentido, mirad los sentidos, había sentido una voz interior que le susurraba claramente, Sebastián, ven a hacerme compañía y a cuidar del esplendor de mi culto. Puesto de rodillas ante la imagen, le había ofrecido un servicio incondicional hasta la muerte. Terminadas las obras, un violento terremoto asoló la ciudad de Lima, Callao y las localidades vecinas, sembrándolos de muerte y ruinas. En la madrugada del 20 de octubre de 1687, por la tarde de aquel día, Sebastián de Antuñano tuvo la idea de sacar en procesión un lienzo que era copia del Cristo del Mural. Fue así que se inició la primera procesión de las tradicionales procesiones de octubre del Señor de los Milagros de las Nazarenas. ¿Recordáis que en la nueva evangelización decían de que iban a aprovechar precisamente estas tradicionales procesiones para re-evangelizar? Pues bien, si esto sucedió antaño, podemos esperar que ahora también sucedan estas cosas. Y a través de esto, la gente volverá a pegarse a los cultos paganos puestos dentro de la Iglesia Católica. Y adorando cosas y haciendo cosas y sintiendo cosas que no provienen de Dios, sino de Satanás. Este señor, ¿alguien le diría que lo que oía no venía de Dios? Seguramente no. Él lo creyó y él hizo lo que hizo. Y ya veis los resultados de la intervención del diablo en una sola persona. A través de su influjo, ya eran miles los que en comitiva adoraban todo esto. Ya veis como rápidamente a través de una persona se puede llegar a muchos más. Tanto para el mal, pero también para el bien. O sea que allí debemos aprender nosotros también algo. Gracias. Gracias.